¿Hay quien dice que las casualidades no existen? Pues no, no estoy de acuerdo. Gracias al destino y la casualidad te conocí a ti, al mejor hombre del mundo, la mejor persona. Gracias. Si yo pidiera la tuya, como tu mano ya es tuya... Eh, con lo fácil que sería decir, si quiero. Bueno, pues si quiero, que cuando no quieras más hamburguesas en un restaurante, me la dejas a mí. Si quiero, que te mojéis conmigo, porque cuando hago pipí, no levanto la tapa. Si quiero, porque te mojéis conmigo, por no haber puesto una lavadora. Y en definitiva, si quiero, que dentro de 20 años volvamos aquí y nos volvamos a decir, si quiero.